La isla de Capri Y allá recibió a quien sería su hijo adoptivo y futuro emperador Cayo Calígula del que hablamos ayer y de cuyo final o cuyo final recuerda la historia dramáticamente cosido a puñaladas por los mismos que lo seguían y por los mismos que lo acompañaban ¿Qué iba a suceder a la muerte de Calígula? ¿Qué iba a pasar? El hombre clave para asumir el imperio era Germánico El padre de Calígula y Germánico había sido envenenado todo el mundo dice que por orden y por instigación de Tiberio Germánico y Druso que era un hombre también amado de la gente y un hombre muy valiente tuvo un accidente en un caballo y también murió Entonces ¿Quién quedaba en el horizonte? Quedaba un personaje contrahecho cojo con unas condiciones personales muy difíciles le salía espuma por la boca se reía y su risa era una risa espantable pero si lloraba también era espantable un hombre muy difícil y ese hombre difícil llegó a ser emperador de Roma mire usted Claudio Claudio hay un libro famoso Claudio el Dios y su esposa Mesalina que recompone una obra que escribió Claudio que era su autobiografía y que lamentablemente se perdió se perdió y Claudio era un intelectual uno de los refugios que tenía ese niño contrahecho que por todos que era una vergüenza para todos inclusive su madre lo trataba en unas condiciones en que uno se pregunta ¿Cómo puede una madre tratar así a un hijo? decía que era un fenómeno de la naturaleza y que era un ser despreciable de su hijo de Claudio entonces Claudio tenía que tener algún refugio los juegos las cartas los dados era un especialista en dados inclusive se dice de una obra escrita por Claudio sobre la manera de jugar a los dados pero Claudio escribió también su propia autobiografía y Claudio llegó a ser emperador de Roma movido por las legiones que eran las que decidían el senado apenas existía en ese momento y Claudio asume nada menos que el imperio de los romanos Claudio lleno de resentimientos con unas pasiones desenfrenadas era un enfermo sexual hay que decir que nunca conoció el homosexualismo lo que en Calígula si era corriente Calígula eso era con hombres y con mujeres a toda obra un desenfreno sexual total Claudio era lo mismo pero con mujeres y especialmente con prostitutas con las que no tenía que fingir y a las que frente a las que no le preocupaba mostrarse contrahecho y mostrarse una figura tan repelente como la que tenía Claudio entonces Claudio tenía unos refugios hemos hablado de los dados pero curiosamente tenía refugios en los libros y se dedicó a estudiar manejaba el griego a la perfección Claudio era un intelectual pero Dios mío que ser humano y que ser humano derivado de la manera como fue criado de la manera como fue educado en medio del desprecio y del odio de todo el mundo y llegó el momento en que como emperador se pudo desquitar de todos los que se burlaron de todos los que lo maltrataron de todos los que lo condenaron a una especie de incapacidad absoluta porque se dijo se dijo y se practicó que Claudio no podía desempeñar ningún cargo público por su condición intelectual porque era una mezcla hemos dicho que es un intelectual pero era una mezcla del intelectual con el imbécil y entonces el imbécil era la figura que se conocía y esa figura que se conocía como imbécil era la de un hombre totalmente incapaz o de una persona totalmente incapaz de desempeñar cargos públicos y es en ese fermento de pasiones desenfrenadas de sus pasiones sexuales de su pasión por el juego de sus de sus odios tremendos de sus resentimientos inmensos como Claudio es elegido emperador les vamos a contar el próximo lunes que pasó con ese emperador Claudio el dios el dios y su esposa mesalina realmente fueron cuatro esposas matrimonios completamente desgraciados como era desgraciada la vida de Claudio que sin embargo era el dios y era el que hacía y deshacía en Roma de manera que a Tiberio a Cayo Calígula y le sigue Claudio pero no se preocupen que después vendrá Nerón y uno se pregunta cómo sobrevivió el imperio romano una de las grandes preguntas de su historia porque las regiones estaban bien gobernadas porque a las legiones lo que llegaba era el sustrato de una organización que montó entre otras Tiberio de un derecho que se volvía universal y de unas legiones que eran imbatibles Claudio fue elegido un día como hoy 25 de enero a la muerte de Calígula en el año 41 emperador de Roma de Roma